Dios les bendiga amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos a otro capítulo de He Dicho y bueno, espero que hayan pasado unas felices fiestas de Nochebuena y también espero que pasen o hayan pasado un feliz año nuevo porque en el momento en que estoy grabando este video todavía no es año nuevo pero no sé si cuando lo vean va a ser año nuevo o va a ser año viejo porque bueno, no sé, ya ni sé ni lo que estoy diciendo pero espero que hayan pasado unas felices fiestas y quería hacer un especial de Navidad, lástima que no tuve el tiempo, no me quedó chance el último video que subí me parece que fue el del Time to Drummers no, como que se llamaba bueno, pero el video de los bateristas que lo voy a dejar igual en la descripción aprovechando las fechas quería el día de hoy hablar acerca de un tema acorde precisamente a estas celebraciones y yo creo que todo lo hemos hecho más de alguna ocasión hemos creado, lo voy a decir así, una pequeña listita un pequeño cintinerario acerca de lo que vamos a hacer durante todo este tiempo y claro que sí, mis amigos y amigas claro que sí, cómo no va a ser esa lista o esos propósitos de año nuevo así que el día de hoy vamos a hablar acerca de los propósitos de año nuevo correcto, esa lista exhaustiva que nosotros hacemos y detallada acerca de los propósitos y metas que vamos a tener durante estos 12 meses 365 días del año u 8760 horas que tiene todo el año para poderlo realizar lo curioso es que a medida va pasando el tiempo como que vamos perdiendo gasolina comenzamos con todo y quedamos ahí pero a medida va pasando el tiempo como que vamos dejando de hacer lo que nos hemos propuesto y nos vamos desanimando y al final no terminamos de cumplir lo que quizás nos hemos propuesto a principio de año pero precisamente hoy vamos a ver acerca de algunos de los más comunes o por lo menos que yo en mi caso y que he conocido de algunos otros nos hemos propuesto para ese año y que en algún momento quizás ya no pudimos continuar por A, B, C y Z motivo así que aquí tenemos algunos ejemplos de los propósitos de año nuevo bajar de peso vamos, 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 tú puedes tú puedes, David, vamos, tú puedes tú puedes, ¿cuánto llevo? hijo, apenas 30 segundos hijo, siento que es una eternidad vamos, vamos, tú puedes, tú puedes uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, diez, diez muchos meses después no, definitivamente no mañana, mañana definitivamente mañana mañana voy a hacer ejercicio mañana mañana salgo a correr no, mañana, definitivamente mañana esto es solo un aperitivo, mañana mañana lo prometo mañana sin falta mañana 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 será el día ay que bueno está esto mañana no compro la más grande quizás mejor ser más dedicado correcto entonces tenemos que E1 es igual a 15 kilómetros por hora y por T horas correcto y vemos que el arco del cotangente puede ser igual a la raíz cuadrada del inverso de X más 1 definitivamente yo creo que estamos en la función de P sobre 1 más J sobre M correcto, elevado a la MX definitivamente puede ser que si sacamos el triángulo de la hipotenusa tendremos el resultado correcto así es así es ahora lo entiendo ahora lo entiendo una deuda con la sociedad más tarde fim de la puesta ay afin ook esperate no 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 si 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 uuuh si 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 ahorita 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 toma, toma 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 no 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 me deja ahí no tranquilo tranquilo eso eso va muy bien vamos bien vamos bien hijo eso Hijo Mándeme Anáte las tortillas Saca la basura, lava los calzoncillos Ordena tu cuarto, hace los deberes Preparas la cena Vas a comprar a la tienda de pimienta con comino Y deja cerrada la puerta del cuarto Porque se ve el perro Si mamá Dos mil años más tarde Hijo Que queremos Anáte las tortillas Saca la basura, lava los calzoncillos Ordena tu cuarto, hace los deberes Preparas la cena Vas a comprar a la tienda de pimienta con comino Y deja cerrada la puerta del cuarto No molesten, solo a mi me dicen Que vaya Chepe, yo no voy a hacer nada No perder el tiempo Ey David, vamos al cine Después vamos a jugar pelota Luego vamos a ir a la casa de la Roberta Para ver unas películas Después a donde Chepe a jugar play Vamos pues, apurate, apurate Que nos agarra la tarde Ey no puedo, fíjate que tengo cosas que hacer Estoy súper ocupado Tengo que hacer los deberes Tengo que hacer limpieza en la casa O sea, no puedo Estoy bien ocupado Si, o en otro día, oíste Vaya pues, nos vemos Muchos meses después Ey David, vamos al cine Después vamos a ir a jugar pelota Después vamos a ir a la casa de la Roberta Para ver unas películas Después a donde Chepe Vamos a ir a jugar play Apurate, vámonos Que nos agarra la tarde 20 minutos después Buscar mate Dios Padre, te pido por todos los hermanos de la iglesia Señor Te pido por el pastor Te pido por la hermana ancianita Padre, que tiene tanta necesidad de ti Te pido por aquellos que no tienen que comer Padre, hoy vengo a buscar tu rostro en la mañana Señor Te rojo que tenga misericordia Por aquellos que necesitan Padre Sustén tu alimento Que tú fortalezcas a aquel que se encuentra débil Unos momentos después Ahorrar más dinero No ser tan botarata Quiero ver No, es que no puedo comprar esto Porque si no después me va a hacer falta Para comprar el libro que necesito Si, no Lo siento No puedo gastarme ese dinero En el churro No, ni modo Bueno Está bien Vamos a ahorrar un poquito más Ya casi tenemos el dinero Si Muchos meses después Este, niña Chepa Mire, me regalo un churro Este, deme también Este, un quesito Regalame un truck trick Regalame unas papitas Una semita alta Una soda de dos litros y medio Este, quiero ver que más Quiero ver Si, regalame un paquete de chicles Por favor Ajá, sí Y fin Bueno Y estos son algunos de los propósitos Que todos nos hacemos A principio de año Y que muchas veces No logramos completar Al finalizar este De todas maneras Bueno Si te identificaste con alguno de ellos Déjalo en la caja de comentarios O si tal vez Hay otro que no mencionamos Y que pues a ti te ha pasado También déjalo en la caja de comentarios Para que yo lo pueda leer Quien sabe Tal vez lo incluya Dentro de mi lista De propósitos de este año Pero decirles que El hecho que nos hagamos Estos propósitos Es algo bueno Es algo positivo Porque nos da una razón Nos da un incentivo Para poder alcanzar Y que nada nos desmotive Y si en algún momento Te sientes desanimado Si en algún momento Sientes que ya no puedes avanzar Pues no te rindas Ten la satisfacción De que lo lograste Y si te quedaste en el momento Vuelvete a levantar E inténtalo nuevamente A veces No es que tú te equivoques O que lo dejes Sino que lo vuelvas a intentar E inténtalo Inténtalo Y levántate Hasta que puedas conseguirlo No importa cuántas veces Lo importante es que Lo sigas intentando Y que des el máximo De ti mismo No te rindas Y sigue adelante Con esos propósitos Que tú mismo Te has puesto Te has autoimpuesto Para poder Lograrlos Y alcanzarlos Para ser una mejor persona Y bueno Me despido de todos ustedes Agradeciéndoles De todo corazón Que en este 2017 Me hayan permitido Entrar a sus Casas Que me hayan permitido Entrar a sus vidas Suscribiéndose a este canal Les deseo Un muy feliz año nuevo Un muy exitoso 2017 Y que todos sus sueños Se puedan cumplir este año Los propósitos de Dios Para su vida Yo Dentro de mis propósitos Para este año Me he puesto Me ha autoimpuesto El poder mejorar Este canal Seguir subiendo Videos más seguidos Tratar de Pues Ser más responsable Con eso Aunque a veces Me cuesta Muchas gracias A todos los que Se suscribieron A todos los que Se van a suscribir Bienvenidos a la familia De Edicho Y bueno Yo soy David Judá Y para todos ustedes Amigos y amigas Hermanos y hermanas Edicho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!